...donde Martín Menem fue reelecto como presidente de esta Cámara, de la Cámara Baja, con los votos de los sectores más dialoguistas, como el PRO, la Unión Cívica Radical y Encuentro Federal, además, por supuesto, de la Libertad Avanza. El peronismo dio quórum, pero se abstuvo durante la votación. La diputada Cecilia Moró quedó como vicepresidenta primera del cuerpo y la vicepresidencia segunda quedó en la legisladora del PRO, Silvia Lospenato. Allí está, jornada en la Cámara Baja, con la ratificación entonces de autoridades. Martín Menem, en 2025, va a continuar como presidente de la Cámara Baja. Pero seguimos con novedades del ámbito legislativo, porque el Poder Ejecutivo ha convocado a extraordinarias en el Congreso. El Gobierno Nacional convoca concretamente para el periodo entre mañana, 5 de diciembre, y el 27 de este mes. Van a abordar 6 proyectos, entre ellos la eliminación de las PASO a través de la reforma electoral. Lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni. Detalló que también se encuentra en el temario la reforma política, el juicio en ausencia, la ley antimafia, los viajes del presidente, las autorizaciones correspondientes, y la reforma de los fueros de la política. En cambio, no se encuentra en el temario el presupuesto 2025, así que de esta manera la Casa Rosada se encamina a prorrogar por segunda vez el presupuesto del año 2023.